Y el ánimo y por supuesto el apoyo que sigue de la afición para las rojinegras. Que eso es importante, ¿no? Ahí están las imágenes más importantes del partido. Que sí, el León en el primer tiempo creó más oportunidades y aquí está la gran definición de parte de Leti Vázquez para marcar el único gol del partido. Corría el minuto 38 y ya vemos cómo está observando. Ligeramente adelantada, regresando en ese recorrido que hacía la guardameta. Y colocando muy bien, golpeando abajo el esférico, clareándola prácticamente y poniéndola tanto que sería la diferencia del partido. ¿Y esta qué te parece, Bob? Extraordinaria, extraordinaria en el vuelo de Gabriela Elizabeth Herrera. Aquí la tenemos de nueva cuenta, a una mano sacando el disparo que realizaba Natalia Duarte. Y esta fue, además de que hubo un extraordinario gol, me atrevo a decir que la acción más importante del encuentro. Ciertamente, tienes toda la razón. Después, el León tuvo esta clarísima en la parte final del partido. Sí, cuando llegaba Tania García y se encontraba a pie firme a Janet Jiménez aguantando para evitar la caída de su marca.